Cerca de Caño Baúl, una vereda de Cimitarra Santander, encontramos a César de Jesús Osorno, ayudando a construir la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2. Yo he sido un luchador, como dices, un luchador, me ha tocado de todo. Yo tengo más o menos unos ocho años de oficial de construcción, o sea, de albañil de arte de construcción, pero era empírico. Hasta el momento tengo aquí a esta hora, es la primera vez que trabajo en la empresa, así que me toqué. Esto es trabajo, pero si Dios quiere salimos adelante. Este hombre tiene más de 20 años de experiencia trabajando en obras de construcción y es el presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda desde hace tres años. Pues en gestionar con las otras veredas, gestionar con las empresas, gestionar con las alcaldías. Yo lo conozco a él de San Pedro de la Paz, lleva ya 17 años viviendo ahí en San Pedro de la Paz y pues me parece que es una excelente persona. Pues como líder de la comunidad es una persona que se desempeña bien por el pueblo y pues me parece bien que estamos de presidente. ¿En qué consiste el trabajo? En tomar primero medidas y hacer un vaciado. Como puedes ver, ahí puede haber un vaciado para poder montar lo que es el anillaje. Ya hoy se termina de montar este anillo. Le formaleteamos aquí en esta parte de acá por donde usted ve el hilo, donde el señor viene poniendo las estacas. Allá se le ponen esas formaletas para hacerle un murito que se llama tranque. Eso es para aseguramiento del tubo. Esa misma responsabilidad, seriedad y jovialidad también es reconocida por sus compañeros de trabajo en la Ruta del Sol Sector 2. Bien, gracias a Dios se ha desempeñado él. Se ha desempeñado bien y estamos contentos con él porque hay personas que se dan a querer, le ponen el carisma al trabajo, se dejan enseñar y él es uno de esos que está empeñado en aprender más y más. César de Jesús Osorno tiene como meta certificarse como oficial de construcción y seguir creciendo en Consol. Nos mueven en varias veces, ¿cierto? Nos pueden mover aquí, nos pueden poner allá o nos pueden poner un cabezote allá, a veces dependiendo de la traída del material o la organizada de lo que haya que organizar. De la mano de personas de la región como César Osorno, se construyen los 528 kilómetros de oportunidades de la Ruta del Sol Sector 2.